... ... Bueno... ¿Qué pasa aquí? Eje... Hostia... Hostia, te estaba buscando mi hermano... porque algo ha venido dice que la han cobrado más en la cuenta que la engañado que al final que la comisión esa que te llevaba tú que no me está trayendo un paquete de amazon ahora a las nueve y media no le he hecho cuando tengo un rato por lo de hecho a la mano esto a vale espera que se ha ido al otro lado vale oye que tenemos carreras pásate si quieres estoy medio estudiando ahora 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 sí ahora sí ahora sí que sí es ya la pilla el rollo ya está con la tecla que era que era quiero que la falla y vamos amigos para esto no hay que probar si funciona hostia ahora sí ahora sí venga la primera la segunda si a ti te lo va a decir no ah bueno mírate mírame estoy corriendo ahora oye lo de reducción de energía de frado para para que para que se te cruce más en frenado y es menos seguro seguro que parece es que eso es lo que pone ahí pero depende del coche el bloqueo del dinero que la teoría es menor es lo que pone ahí más mantiene un pelín de gas y hace que gire menos el coche y cuanto menos pues menos da de gas y el coche gira más o sea no retiene cuanto menos claro se te cruza más tanto para que te haga la idea y lo puesto a nueve y ahora te voy a decir esta vuelta que no llevo los neumáticos en condiciones pero voy a decir si va a ir bien o no adiós Bueno, voy a coger una cervecilla Voy a mear Y voy a intentar bajar el 37 Lo veo complicado Madre mía, Jerry Ya está ahí Ya está, Jerry Ya ha llegado Le ha costado 15 vueltas, pero ya está ahí Bueno, ahora vengo Pues si no la cago, al 36 creo que se puede No, me ha cagado Pero bueno, llevo las ruedas Todavía, ah, me ha quitado Bueno, os digo lo que he hecho Hay que meterle un poquito más de PSI aquí No, no, no No, no No, no No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. 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 No, no. 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 para la sombra del amanecer y nunca dir que tiene un gilipollas echándote las largas de atrás y será y 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 con una ecológica de esas pues lo metes ahí poquito a poco y lo limpias un poco es que creo que no tengo algo de mierda que es muy sensible tío la mierda de los de los truques más de los conectores se le tiene el conector de la base el conector de la base los soplas porque es hembra ahí no vas a poder meter mejor que no metas nada no el aro no el aro no porque tiene los tetones esos que son machos eso lo que tienes que hacer es limpiarlo con cuidado el imitador lo tienes puesto en el aro me entiendo en los botones del aro pero que no sea en la base y lo que estés haciendo dios madre mía vaya en paz o nene jorge se puede se puede bajar un poco ya te dije el otro día que se me daba bien el puto coche lo que pasa que no se me da bien el puto circuito y sube la suerte es como los terceros de cerrarse me dan de puta madre mirar luego me das un gt3 y si no soy lento pero claro y el ¡Suscríbete! ¿A qué? El verdad que estén congelados en el rumbo Tendrás que salir y volver a entrar, ¿eh? Sí, sí Es lo malo de... Guay, es que eso... Con el direct drive va de puta madre, tío. Porque lo enciendes y lo apacas y... para reconocer un momento deje de cerrar el juego y vuelve a la vida lo que habrá trabajado el tiempo si se puede bajar un poco más yo creo que no lo hago ahora ya se puede se puede se puede hacer porque yo lo he visto pero no había visto lo visto en el delta pero la cago porque me pongo todo ansioso de a sí yo te digo cuando lleva y llevaba mejorando al final mejorado otra vez pero llevaba mejorando casi meses de poner nervioso y de hecho la caga he tenido la vanta porque si no como tiene tanto subir a gira ahhh mierda pa mi mierda pa mi bueno bueno eh yo creo que se puede bajar a perder con un buen antiguo que dije otro david quieto no 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 y el canal de registrar el y todo y te saldrá el de más allá con que papás a las mujeres es todas pero que atajos por coger atajos a ver si pero no estamos aquí los dos y rodamos juntos que si no no mejor o si no no aprende y que hace y al día de hoy dejar en esa banda pero ha roto no no aquí para esperarte Ahora ya la clase se ha puesto, se ha ajustado mejor, ¿no? Tío, no gastas como más Interporación Se acabó Como no se espera, lo reviento en el final de la curva Venga, pues vamos a esperar a Yerly, venga, vamos a esperar a Yerly Ya está, el Jariño va a ser Ya viene ahí Yerly también Claro, por eso Eso es lo que es que tengo que tener los neumáticos ya, por ninguna duda Venga, vamos a esperarlo y nos pegamos juntos De atrás, de atrás, ahí Pegáis Me recuerda a la escena esa de Adige Vamos a quitarlo de la trazada, vamos a quitarlo de la trazada Bueno, pero es que ahora vean ¿No se ha tirado? Hostia, qué hijo de puta Venga, mira, vamos a rodar nosotros y ya está Tíralo, venga Y yo te adelanto Tíralo tú y yo te adelanto Tíralo tú y yo te adelanto Tíralo tú y yo te adelanto Tíralo con alguien Si fueran vosotros solos a vuestra puta bola Coño, pues mola a rodar en el grupo A mí me encanta Yo voy a una carrera primero y me aburro Es que es más de una vez he levantado ¿Qué hace? Este coche no tiene ni control de la tierra pero nada de la realidad no había la ruleta del volante de esta no cambiaría hay que tirar el ancla se acurbe así y quería dar al coche para jugar no sé que hombre yo lo ha hecho bastante bien creer para mejorar pero que la delante de esta sea muy arreglado y aquí hay que frenar un huevo para prepararse la otra y me subo al piano y no me doy todo ahí aquí es donde le he cagado yo en la vuelta rápida he tenido que levantar se me ha ido para afuera y me iba para el segundo sector claro porque la de cagaban y esta curva me parece dificilísima a ti no te deja de acelerar claro y ahí es abrirte cuanto más te habrá más trazado va a coger y pueda acelerar pero bueno ya has visto que tampoco se gana mucho tiempo igual de verdad para que tiene muchos superajes que te pide la banda y aquí freno casi en el 100 casi bueno gente es de mitos raios soy james torta también pon la gasolina de cabera eres torta james un contra la pata lo tiro más pero bueno y no me definís el patrín jareno con la maldita gasolina de carrera yo no quería que fuera tan grave pero que sí es verdad y ha sido justo para echarte y encima no se joden y si tanto luego el siguiente golpe y ahora tu chico también cuando le pilla el rollo el gel y que le llegara a pillar el rollo bueno hasta el brutal la carrera pero espectacular como se llama esto muerte a tu tiplén solo puede quedar uno como se llama esto es rrs sí uniflanker oye cuando hay que estar el mensaje ahí como se llaman los que juegan split split rumours me salió ahí tienes una tontería en el cuerpo macho por qué jorge y estaba esperando ayer y la clave pones tengo la paz no tengo la paz a mí no me ha saltado como funciona la paz aquí o lo tengo que decir yo pregúntale a ver me salen dos busca finding es verdad es que como la peña lo pone en inglés no se entera nadie y no, hay un tocho de regla yo eso no me lo leí yo no me lo leí expulsa tú nunca te has leído nada, no sé qué te inventas además, da igual si me lo leo da igual, si no tengo comprensión lectora no me voy a enterar, voy a perder 5 minutos que no me sirven de nada no lo asimilo ¿lo sabes leer Piltraffy ya? saber, pero no entender voy a decir las cosas como son Fran en su día me dijo Fran en su día me dijo de todas las normas y como funciona Piltraffy, haz un vídeo que yo soy más de ver la peli que de leer el libro leer, la pobre, este le es rico y ver la peli en este lado, el vídeo ah, que no es fiche el arranque es open pero bueno, para juntar las próximas la presión de carlos yo no he tocado una cosa el volante final he tocado si no, mira he tocado reparte de frenada y lo huerto para es como venía de hacer lo mismo pero la desmonta eso es que se queda algún botón pillado entonces hay que desmontar el arro entero y la placa de detrás limpiarlo limpiarlo bien que no sea que esté tenga algo de óxido o algo la placa oye, no hay parada no no 20 minutos la desmonta o el aro para hacerle algo hace poco Uriol Uriol sí es que a mí me pasó eso me hacía algo de la fibra y ya tuvimos discusión ayer la desmonta el arrojón eso sí Miguel Jordán de los Juegos de Básquet si es así si es así si es así si es lo que tú dices que no lo traduzcan me ha dicho las levas y que te van bien ¿no? no a veces cuando me toman ya me suben dos y se te ponen limitados dices eso tiene que haber algún cruce en algún cable por ahí delante también este ciclito es todo trazado si lo desmonta para a ver si me salgo ya te digo yo que ¿de dónde eres de Urgato? de Urgato madre mía estamos un poco de esas claro allí se come jamón con el hueso y todo y con tomate con pan con tomate madre mía es que tío a ver si aprendéis que no me podéis decir lo que lo que o jode o lo que os revienta eso no me lo yo no lo puedo saber claro igual que no saber dónde está la contraseña de los servidores claro yo ya sé que ojo de que que no lo sé para gente pues yo ya no olvido de ti madre mía eso ha sido muy buena tío Vip him Vip him Vip him Vip him mi hermano que ha reventado un moto el moto ahí en la ranca y y tranquila un poco de reputación bueno tampoco tiene mucha no tenía 80 y creo que ahora tenía 68 pues tu hermano se va a meter en el racing y tú no ves como eres el Batsuka le había engañado aprende de tu hermano aprende de Batsuka Batsuka es como una pelea de monos muy agarrado venga que lo pillamos me lo tiramos ahí delante Uri que está verde todavía que está verde que no se sabe cómo bueno no habla Klaus Martini dice buenas noches chicos no te voy a engañar no ves el circuito por eso te estamos pillando tantas veces pues yo es la primera vez que corro aquí Julio no en serio para cochecillo así y delantera y cosas así que ganó y mintiendo cariño yo sé que hemos corrido vale tú has corrido yo no a lo mejor no se escucha mucho el motor pero pero porque se escucha más bien todo el conchurriado de la tan anemática y todo eso sí pero bueno él no es más también como que hijo de puta pero se pasó tu cabrón yo bueno lleva toda la tarde haciendo gilipolle es Oriol será será demasiado tío 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 peligro 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 me pensaba que quería hacer un me canza o algo así no estoy intentando aprenderme el circuito cojones que vosotros lo que venís a trolear tío no sea irrespetuoso haya paz hermanos haya paz haya paz solo te diré que ahí no se frena como nota informativa gracias ¿cuánto cobras en la hora de cuching? ¿de cuching? yo te digo cuching todo lo que quieras cuching 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 ¿qué cosa más bonita me dices? hombre por cierto recuerdos de Prey y Uri que se ha metido antes al chat ¿cómo está? pues bien el bien lo buenamente bien que puede estar ya 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 ¿Los carreras de 3 minutos? Ah no, Warma, Warma ¿Qué mierda de carreras de 3 minutos? La segunda carrera es de 20 No, no, las dos son de 20 Y las dos son de 20 Ah coño Me había engañado Ahora que toca Quali, ¿no? Es un río Que somos todos juntos Toma, pasa Uri, pasa Déjame espacio Joder Cuanto más espacio quieres Y yo voy a frenar 20 metros antes que tú A ver, Kuching Vaya amarilla de la izquierda Cuando se termina Vale Vamos allá Tío, aquí va el rebufo Espérate, Jorge ¿Dónde está? Jorge Le piso tocar casi el gas Segunda y todo esto en segunda Yo estoy saliendo de dos Si quiere alguien Empotrar Lo bueno le piso está rellento Tercera Hasta el piano no tocas Es que aquí el rebufo se mata, tío Que tiembla el culo, tío Sí, eso es el volante El rebufo, mira culos Adiós Estoy preparando la salida Te lo ha podido hacer guapa, eh Oye, pues si es que a mí me interesa que vayas tú delante Y la niña Y la niña Y aquí no podemos molestar, ¿sabes lo que sacan de bósiles? Estoy ahí donde frena, Jorge En el amarillo Pasaba el de 300 Sí, creo que sí Esta pisa es un poquito del piano por dentro y vas mejor Oja que siempre me voy a dar Y esta como es cierra Como no la veo Que se acuesta Porque si tocas el piano de dentro Te saca para afuera No tengo nada en contra de las ciegas, eh Me gusta da igual Si no ven lo feo que eres, hijo puta Pero se palpa en el ambiente Ya no, la voy a cagar Uy, toma, ole No está puesta atajo, hijo puta Venga, pisa de ¿Cuántos litros ya vas, cabrón? Eh, tres ahora He joder He jodido He jodido He jodido He jodido Es que haría pura, es demasiado Y algún les ha llevado bastante bien Bueno, yo voy a marcar el típico tiempo de De seguridad Para marcar un tiempo Y regir Dice Machuca, pécate Ata la voluka Maktoma Atla voluka Atla voluka начala atla voluka atla voluka se Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya. Demolition Derby. Ya. Venga. Más que no haya SEA aquí. Pues, básicamente, para eso sirve. Básicamente, para eso sirve un buen bambo. No me sientes, Haveyo. Claro. Está bien, está... Pero bueno, innommine Philicitp, Patrick Haveyo, con la maldita mapsolina de carrera. Pero bueno, innommine Philicitp, Patrick Haveyo, con la maldita gasolina de carrera cada uno calienta como quiere y el trailer que se vea nada más el humo que no se vea los incidentes cuando traen menos mal que estamos en directo están aplaudiendo al levanten que atrás sale la línea está super atrás el lance control ahí 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 no se mese la pista coño me cago en ¿Qué ha pasado? Está aguantado Pues por no darte Tengo mucha gasolina, se había demorado Pues no darte, Rubén, ni la frenada La banana La banana del amor Lo siento Ya es mi primer Lo ha dicho varias veces Ah, tío, perdona Yo no puedo que no está aquí No, nada queda, la disculpa Está en el directo Claro, o sea, ¿el directo o cuánto está? ¡Ah! Está más penalizado y digo, bueno, me la voy a quitar al final A ver Yo, como siempre, en mi línea, ya estoy Perdón La próxima La próxima Pero siempre estoy involucrando en algo No sé cómo la No sé cómo se fue, voy a prender la frenada de verdad Porque esta frenada mucho más toda aquí ¡Oh, cabrón! Menos mal que este ha sido lo mejor que el Leicraft Se lo ha jugado ahí, mi amigo, casi largo Pero no, he corregido Y él iba a fondo ahí Ah, que se hace el streamer y todo el tío No No, porque si el tío está muy bueno O sea, estoy pensando en un salto Pero que el Chepo no va a dar Seguro ¡Vamos! 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 ¡Jasli! ¡Que te empujo! ¡Madre mía! No me lo llevo a puesto Si freno un poco más me lo llevo a puesto No, es 37-1 hemos hecho ya En carrera, o sea... Habla por ti Vamos, ya, pero que vamos a bajar al 36 seguro Yo estoy apretando 10 libros, está pillando, o sea que va a hacer un tiempazo que flipas, eh Seguro 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 Ya, y 6-7 Chef, flipa. No da la mierda de buen revo que estoy dando. Ya os podríais pelear un poco. Sí, seguro que me pilla. Seguro que me adelanta porque nada de estas no tiene recurso. Charlie, pisa. Ya, ya. Seguro que me pilla. Sí. Yo. Sí. Levantamos las botas. y ahora os molestáis 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 que venga que ya los tenemos pues si ya estáis ahí, ¿sabes? pues la mierda digo vaya cambio de ritmo que he pegado en el... se ha quedado un millón 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 o aceite de machuca un clásico es la típica del cáscaro de... la cáscara de plátano ahí está está abajo a la ventanilla el tucán el ojo de su hermano y es... machuca bros la parodia de mario bros no como que no que no puedo hablar y conducir tío madre mía sólo sabe hacer una cosa si tío hostia que no llego he echado 15 litros y me va a faltar esto que dice a ver, espérate y cuánto queda es que este más falta si llevo 16 que yo doy otra vuelta y nos metemos dos vueltas más no, 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 no me voy la táctica de frat venga no, mira a mí me quedan dos contra el ritmo dos contra el ritmo dos contra el ritmo ¿cuántos queda? nos queda una bojesta y una vuelta ¿queda esta y otra vuelta? lo justo claro no sé por la vuelta no, vale por la vuelta no, vale vale es que me pensaba que tenía que levantar no, no tienes que hacerlo si no, no llegas hemos ido endemoniados toda la carrera yo lo sé, fui yo qué putada que le ha pasado que se ha salido pues no sé decís vosotros cambios pero a lo mejor la 15.2 no, no, deje algo yo no, no, está aquí la coja abierta te ha meto por dentro uy todo es la última vuelta venga a ver que viene por ahí detrás un miedo me da pasan furios pasan furios no me espero y y que se hagan la ilusión la cero que va esto esto me gran primero incidente de la carrera fíjate que he metido a toda la carrera con un chifo ahí casi en parar del rodillo primer incidente de la carrera no se hagan que hagan que hagan no se hagan no se hagan ahora sí ¡sí! ¡sí! Segundo incidente me me ha dedico a un brillo muy sucia me pillan me pillan no se hagan no se hagan estirando ¡Wuaah! ¡Pagado! Se tenía que intentar... A ver si lo gracioso va a ser... La repetición. La parrilla invertida, la parrilla invertida. Guay, que estaba guay. Es que molaría más de 15, ¿no? Quizás sea más... No te creas, si somos gente... Claro, depende de la gente también. Te digo una cosa, yo con Jorge me lo he pasado. Ya, 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 ya. Yo he estado de la carrera de... Y encima le he dicho, va. La, la, la dio, sí. Hoy es el día, ¿eh? ¿Te crees que es fácil adelantar? Sí, a lo mejor es fácil adelantar, pero luego la... La contralazada que te puede hacer el otro, ¿sabes? Tiene de tracción, o sea... Esto es complicado, ¿eh? No tiene suficiente potencia como para... Sí, yo con chefe a las veces que me ha adelantado dos veces, y las dos veces le he hecho la contralazada en el final. Y mira que él tracciona, o sea... Traza mejor que yo, creo. Yo llevo marcha larga. Y se nota, ¿no? Sí, yo llevo marcha larga, pero yo creo que es casi mejor la corta, ¿verdad? Porque aunque llegue al limitador, tío, da igual. Va mejor en todo el circuito. Yo me llamo Ralf. Oye, pues tengo un colega, Rubén Alteaga, no sé si lo conocéis alguno. Sí. Se llama Ralfocus. Ralfocus. Sí. El mítico Ralfocus. Claro que sí. Hay que llamarlo ya de 7.000 anjatas de tontería, vente para acá. Y mira, y explicarle cómo es el split room, porque ese tampoco es de la esa. Ah, sí. Pero Rubén no ha sido padre hace nada. Sí, pero creo que... ¡No jodas! Ah, no, yo nunca. No, el año pasado, creo. El año pasado. Bueno, el año pasado hace... Tendrías un problema, me parece, a mí. Buah, y mi mujer mucha suerte, porque lo lleva de puta madre. Sobre todo que no se tiene que levantar a darle de mamá ni nada por el estilo, ¿verdad? Sí, que tengo que ir a pegarle. Venga, otros tres minutos de guarrazo. Venga, va. Me pasa que... Que en modo espectador, tío, me he hecho entre manga y manga me he hecho. Tercero, no sé por qué. Bueno, y rank hay... Algunas rankes que puedan entrar en modo espectador y otros rankes que no. Venga, vamos, lío. Vamos a entrenar. 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 Lo derraste a otra vieja. No lo ha pasado. ¿Qué coño hay aquí? ¿Qué coño hay aquí? ¿Qué coño hay aquí? No se derrapa. No derrapa nada. Por eso digo que parece un delantero. Pues ya estas bases no se pueden entrar aquí. ¿Si? ¿Lo delantero? ¡Venga, por eso digo que no se pregunta. Dice si apenas empezáis. Dale un poco más y imagínese cómo ha pasado. Pongo hasta ahí. Haciéndolo en el verde es más fácil hacer el tren. Y en la arena. Hijo de puta. Chacho ya me ha roto el moto, que quería coger carrerilla. Mi cago en una mano. ¿Quién ha sido? Toma esas cosas, Revolver. Si no, que además es un... el... 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 Joder, eso sería un loco imperil. El machuca No que se desnuda Strike Atrás, no jodas Toma por culo Venga, 15 litros, ¿no? Otra vez Y ahora que dices que es parrilla toda invertida O sea, Areño sale primero Pues si ha sido divertido esto ahora En fin, va a estar Va a estar entretenido Sí, sobre todo entretenido Entretenido para vosotros Jareño Jareño, te cuido Madre mía, qué miedo me da Qué miedo me da No sé si cerrarme, quedarme abierto No sé si quedarme abierto Cerrarme Yo con todos los toques de antes No sé ni en qué grados llevo el volante O sea, imagínate Es falsa agua de lao El sol, la sombra Es más barato sol Sombra es más caro No cierres Sobre todo si luego tienes que poner las banderillas No, no, no No, no, no Primera curva O no se oye Corre, corre Qué miedo me da Corre, corre No, no, no Te hellao Y, digo, te iba a parar, pero digo, algún tiempo me lo he tomado con una vez por foto ¿Qué pasa? En la misma curva Pero he seguido para otro lado antes Jareño, antes, en posición Pues, David, segundo Pachita, pero nunca me ha subado Mi FIFA me desnudero, tío Tú tranquilo, ya te lo paro Ahí, ahí Muy bien, ¿no? No te ha perjudicado mucho, ¿no? No Me ha contabilizado los cuatro puntos, eso sí No me voy a morar Oh, yo también Pero ahí no se levanta No se levanta Qué putada, venga, venga, venga El chef es que ha levantado y la tapa, la verdad Qué agar Pusitas, ¿qué pasa? Ahora sí Ahora sí Estoy ahí Hombre Es el señor Vaya, mira Lo último Oye, esto está mal Esto está mal Va primero Lo último que ha dicho ha sido este medio estudiante Cuidado Oye, ¿este va mal? ¿Va primero Jareño? ¿Está mal? Por supuesto Va perfecto Por supuesto ¿Pero se ha roto el juego o no? Lo ha roto, lo ha roto ¿Se lo ha pasado? Se lo ha pasado Se ha pasado No, Victoria, ahora está pasando ese juego No, 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 no No, no, no No, no Lo con de giste que se ha muteado y todo De lo... eso que va Me va, tío Ha salido Me va, tío Ha hablado pero no era la misma Tiene la tira ¡Voy, voy, 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 voy! Me abrieron las aguas A mí se me ha descontrobrado también huevos, ¿sabes? ¿Se te ha ido? Sí, va Sí, me encanta Te he rotado, ¿eh? Ya, pero no sé, era un momento delicado He quitado, sí, he quitado gas Y es cuando se me ha girado el coche Esto es donde Uri me quitó las pelatinas Ahí ya está ¿Qué le pasa, Chelfo? Ha matado Trampo Va detrás la mía y se ha matado Ha trompeado La presión, ya empieza la presión Cuidado con Jareño Cuidado con Jareño Ya empieza Jareño la presión Cuidado con Jareño Como se nota que este de Machuca, le hace más que enfocarla en este Bueno, Iuri también va pegado a Davis y vamos, super pegado y ya el diario 4 segundos, no, se me va más cerco ni de broma Sí, 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 llega, sí Sí Sí, sí Sí 시 enدا Pero espérate, viene Jelly de trasa Ya hay sí Ya había ese problema Digo que se le ha ido a David, se le ha cogido No, ¿qué va tubita de reinaje? Yo he contado la primera mantener empiezamos a intentar pillar a Jareño y con redes quizás vamos Jareño ataca pero no pienses así coño si no queda nada de carrera tienes una visión del mundo muy diferente a la vida real oye no quiero decir nada pero he visto aquí una cosa de Ramón Sánchez que he visto que os ha ganado si encima lo ha grabado madre mía día incidente pero pero ahora que viene todo el polígrafo de todos aunque no lo hace muy bien me encantaría moverlo seguramente traerlo la presión ojo que Uri está apretado la semana pasada seguro está en casa suda no porque va sin camiseta pero con el culo apretado sí 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 está abajo en el culo y sudao casi casi Jareño está a tiempo de decir me estoy haciendo pis como que iba a ser tranquilo que no estamos en directo ¿a dónde ibas? ¿a dónde ibas? ¿a dónde ibas en libra? Joder, he hecho el nila Joder no sabemos que tienes esas de inviaciones Jorge Últimamente Jorge pasa demasiado tiempo en el split room y ya adopta el lenguaje de Jareño de Rubén de Sergi ideal para un directo con la noticia siempre cuidado al reiño voy a hacer spoiler o voy a hacer spoiler Joder 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 Y el escenario B como Jareño que no queda nada de carrera ¿colle? Ya estamos final O sea, encima que le animo O sea, si le digo, jareño La vas a cagar Encima que le digo, venga que no queda nada Si quedaba 10 minutos Mira si tiene el ritmo, cabrón Y con rebufo Venga, esos delante que se maten Hostia, me ha contado, seré tonto Aquí está Está chupando una cámara espectacular Para una vez que salgo Por méritos propios No puedo, no corro más Mierde este Ah bueno, pues nada Vámonos Se viene Dios, no hemos colado todo Uy, uy, uy ¿Dónde vas? Me está pisando Por la derecha Pero solo podía matar a cabello Tampoco Solo es joder, coño Para un día que está ahí Peleando En la pomada Uy, uy, uy Hombre, no Pues regrupando Pero que yo formularía la incursionación A Rubén Yo a Rubén no lo esperaría Yo tampoco me esperaría Te digo una cosa, eh En estos casos Habría que sacar una frase de Kevin Que dijo Yo quiero ser Safety car No, yo quiero ser safety car Sé que A ver cuando haces una copa MX Que tengo ganas de Fiesta No organizo No organizo No, perdón Igualmente no está No creo No creo El MX ¿Qué haces? ¿Pero sí? Si este coche no se va Acelerando Tira el bordillito Y se me tira el bordillito El bordillito Acelerando Un coche sin bordillito El bordillito Ahí está Lenguaje 4 en parental Estas son de prueba Esto solo sirve para subir Safety, hija de Ya está Safety parental ¿Son oficiales? Tú vas a recoger cadáveres Es el oficial Es para subir safety parental SP Top lap No, 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 no No, no, no No, no, no No sé Quiero amargar el tiempo de vuelta A ver mejor el tiempo de vuelta No sé quién está en mitad de una ventisca Está haciendo de noche Es que tiene noche Raid Room Sí, lluvia Y se mueve la noria Pues como se puede Vaya, vean No, no, no Digo yo de eso Pero hay chispas Y han metido humo Pero si te llevas humo No, no Claro Es lo que te voy a decir Es que Siempre llevas humo Claro Estoy pillando Jerny Muri 20 Exactamente No, no 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 Encima que le animo. Hay padres que animando menos no los dejan entrar en el campo de fútbol. ¿Qué tiempo está haciendo? Yo qué sé, yo eso no lo veo. A ver, haz de spotter. ¡Jos! Como José de Horta, no vale, ¿eh? No es de 17, güey. Estoy poniendo al BMW, el... 39-0. A pintura de Milka. Vamos a hacer el milking. Milka-tip. 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 No te despegue. ¡Oh, tío! Como me hagas ponerme eso, pienso correr Daytona a comer chocolate. Pero porque el Sof es 1400 pesos, como eso. ¡Joder! ¡Joder! Hostia, como está metida esta, mucho. Todavía hay que Grace llege. Y... ¿Empezamos las hostilidades ya o qué? Bueno, ya viene este ¿Hareño? No El preto, capreto Con las hostilidades, mira, se ha asustado No, pero coño, es que Íbamos bien, si ha sido Ni no ha contado ni cierto Aprovecha, no, 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 deje el rebufo No, mientras él tenga rebufo No, mientras él tenga rebufo No, mierda, joder Por el culo no Qué tonto que soy, tío Tres veces ya es la misma Pero bueno, peor, peor ha salido, ¿eh? No, todavía no, Jorge Aguante un poco más Tío, en esta parte el circuito se ha hecho de noche ¿Qué dice? Vamos a encender los focos aquí en el circuito Vamos a tener que encender la luz a la vez Yo voy echando todo para atorarla A ver, porque es el frío Hasta el fondo Venga, Jetly Jetly, te superes Si te separas, vas a cargar Ahí os tenéis que abrir No os doy cuenta que me escapo Venga, tres minutillos Jury, lo pilla o no? No estoy ¿Cómo si lo pillo? Si estoy a 0,2 Voy a tirar el coche No, con rebufo No, con rebufo No, con rebufo Ya le voy a tirar el pedal Que es el preferido al igual Maxuca Broters Dice Olí que guapo Yo he luchado a dos ruedas. Es más divertido. Venga, dos vueltas. Yo he elegido un salatón. Yo he sido casi lo mismo que a ti. No pasa nada. Toretto me guía. Uh, no, 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 no. No, 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 no. Me he quitado, lo siento. No podías girar más, Jorge, lo siento, tío. No, 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 es que estaba buscando el contrabulante por otro lado. Digo, sin matarme del todo, pero dejarte hueco. Me ha salido bien. Mediamente bien. Yeah. No, 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 no es la última vuelta. No, 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 no. O sea que me va a rankear el coche ¿Ha dado el de moza o qué? No, no me ha dado, pero uno me ha fastidiado la... Me ha dado, pero uno me ha fastidiado la... Me confía, me confía No te relajes, Rubey, que voy con todo Y yo Y esto ya... ¿Me lo hacemos? No, 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 ¿qué haces, loco? A ver si llega Ahora me ha salido 11 segundos de... 11 segundos de... De demora ¿Cómo que ha sido un podio? Hombre... No me ha hecho el podio, ¿no? Estoy aquí escondido Estoy aquí escondido El fran se ha quedado en la puerta No te quería llevar a la puerta No te quería llevar puesto a alguien, pero no podía No te quería llevar puesto a alguien, pero no podía y hoy espectacular tu hermano machuca con él y con él no se ha matado si ya ha hecho alguna carrera no ha estado solo probando lo increíble es que ha cogido el vino se ha matado he visto a nadie coger el vino matarse pero si no lo ha cogido nunca de primera sabes que el primer trompo te lo llevas